¡Hey! 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 Это Liverpool Vila, 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 Vila ¡Hey! Yo lo que doy. Filenote, vertulé Filenote, vertulé Filenote, vertulé Filenote, defulé Filenote, defulé Filenote, بن,nel щit, mentu Su turn we Estoy dandocia a las notas que los profesores quieren que dé clase Y nada más preguntando es cómo el gordito lo hace Me dicen está buscando que yo des anythingiu Esperando que uno coja valor y se pase un的que, del detto Que yo mismo no hice de un tufo de la verde, de que por ahí pasé Me la subí y se la subo, vámonos, que son las diez Si lo meto te lo saco, mami, cuando sean las tres Su know the track que usted cree que metía . Estamos cambiados desepranito y el día da hasta todos. Quieren dañarnos el party, tiramos a modo todo. Pásame el pedazo. еllo que el party ya empezó. Tண�� a poco una cuita pa' el 44. Ay para con la nota que tengo. siento que estoy en saturnal battle edito pata y estoy loco que llega mi turno cuando mi me preguntaban tu fumaba y yo no y ahora cada vez que me lo pasan me lo fumo todo yo salgo a otro lado yo salgo a otro lado con jaycito produciendo el mecánico produce el cigarro rd esto se pegó la quince la charla estamos activos jaycito comprate una cervella